¡Hey vecino! ¡No dejes que el rival gire! ¡Abusado! ¿Que el rival gire? ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Esto era justo lo que quería evitar! ¡Pon más atención! ¡Hey vecino! ¡Al momento que reciba el balón, cúbrelo como chicle! ¿Te profe? ¿Que le dé un chicle? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡No sirves para nada! ¿Qué pasa hijo? ¿Que no conoces las cosas fundamentales para marcar a un oponente? ¡Vamos a tener que trabajar mucho contigo! Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videotutorial aquí en su canal suyo de ustedes. Para esta ocasión vamos a aprender a cómo defender, a cómo marcar a un rival cuando éste se encuentre en nuestra área. Con estos tips que les traigo van a ser un mejor defensa y van a ser impasables en cualquier partido que tengas. Siempre se habla de que para ganar un partido de fútbol es hacer goles, algo muy obvio. Pero recordemos que también hay situaciones defensivas en las cuales puede valer lo mismo o inclusive más que el mismo gol. Para ello es importante ser de los mejores defensores y si no te consideras uno de ellos, deberás entrenar lo suficiente para que llegues a ser un defensa destacado. Intercepta el balón antes de que llegue al atacante. Si el defensor puede cortar el balón antes de que le llegue al atacante del equipo contrario, ya es una gran ventaja. Ya que evita el duelo individual y el riesgo de una falta. Por lo tanto evita una jugada de peligro para su portería. Para anticiparse a un delantero, el defensor debe posicionarse a un lado del atacante y moverse junto a él para de esta manera observar claramente el momento en que le pasarán el balón a su rival y así cortar la jugada con éxito. Ataca el balón cuando el atacante esté dispuesto a girar. Una buena opción es atacar el balón cuando el jugador del equipo rival se encuentre dispuesto a girar hacia tu portería. Esta es una excelente técnica ya que desestabilizaremos el movimiento del oponente provocando un robo excepcional del balón y evitando un gol en contra. Fuerza al atacante a cubrir el balón con su primer toque. No permitas que el atacante del equipo contrario realice un giro quedando frente a ti, ya que esto genera un gran peligro para tu equipo. Si haces que el atacante tenga un primer toque fallido, lo estarás alejando de tu arco disminuyendo la situación de riesgo. Este punto es muy importante ya que el oponente no sabrá qué hacer. Lo pondremos muy nervioso y no tendrá ningún plan de salida. Trata de predecir los movimientos del atacante. Un buen defensor detecta el movimiento preciso cuando el atacante del equipo contrario se dispone a girar para posicionarse en dirección hacia tu arco. El defensa tiene que tratar de cortar el balón en el momento en el que el rival lo deja expuesto. Al momento de estar en un uno contra uno contra el rival, debes de tener en consideración un par de cosas. Nunca te apoyes con los brazos o con tu cuerpo de manera fuerte mientras el atacante cubre el balón, ya que esto genera una falta a favor del equipo rival. Nunca pierdas de vista el balón. Si eso sucede en cuestiones de segundos, podrás perder a tu rival y la jugada podría terminar en gol. Recuerda siempre estar alerta a las situaciones que se presentan en el partido. Dirige al atacante al espacio más peligroso. Cuando el atacante tenga el balón en su poder, el defensor deberá llevarlo con una marca personal y muy cercana orillándolo a las líneas laterales del campo de fútbol o orillándolo a la posición de un compañero defensor, haciendo que este se encierre y se disminuya la situación de peligro. Este es uno de los mejores puntos y que se tiene que aplicar de manera correcta para que nos podamos despejar del rival de manera sencilla y nos pueda entregar el balón fácilmente. Carrera de recuperación Si el defensor es derrotado en el enfrentamiento por el balón con el equipo rival, deberás correr y posicionarte entre el atacante y el arco con la finalidad de poder cerrar el ángulo de disparo. Así disminuirás las probabilidades de que el atacante dispare con éxito. Normalmente, este tipo de jugadas terminan con el rebote del balón en el cuerpo del defensor. Así que recuerda siempre cuidar tus manos para que el balón no pueda impactar con ellas y generes una falta en tu contra. En conclusión, para que un equipo de fútbol alcance el éxito, no solamente tiene que anotar goles. Aunque sé que esto es lo principal, pero recuerden que también hay que mantener una defensa sólida para que nuestro arco quede en ceros. Por ello, no dejes estos consejos solos en el papel y recuerda practicar día a día para que puedas mejorar tus habilidades y ser mejor cada día. Y bueno chicos, si este video les ha ayudado bastante, ya saben, dejen su poderoso like, suscríbanse al canal activando la campanita para que no se pierdan ningún contenido que estamos haciendo para ustedes y sean unos fregones en el fútbol. Y bueno mis cracks, me despido, soy tu amigo El Vecino, nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.